Música Y que pasa gamers bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un nuevo video de una noticia realmente épica para MCP Pero antes de empezar les quiero decir por favor chicos activen la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla Y que igualmente estará apareciendo a la par del botón de suscribirse Y por favor también dejen una meta de 150 likes para que yo les esté trayendo más noticias de MCP Básicamente muchísimas personas me han estado preguntando si los vidrios de colores realmente serán implementados O simplemente es otra versión en la cual los desarrolladores nos dicen que si serán implementados pero realmente no pasa nada Básicamente yo como les he dicho ya muchísimas pero muchísimas veces realmente yo no soy un desarrollador Así que yo no puedo confirmar este tipo de cosas Realmente si puedo decirles bueno a mi criterio pues quizás si esta versión si sea la indicada Esta versión si va a ser la que se implemente Pero es que realmente les estoy diciendo esto con no tanta seguridad Porque realmente es que no es tanta seguridad la que tengo si realmente esto se implementará en esta próxima versión Realmente la próxima versión que viene es por ende nosotros sabríamos que sería la 1.1 oficial Y básicamente esta versión posiblemente salga en eso de un mes aún Aún hay muchísimo tiempo realmente creo que los desarrolladores aún pueden tomar un montón de cosas Aún pueden implementar unas cuantas cositas pero realmente los vidrios de colores Esto lo deberíamos de pensar muchísimo Realmente nuestro queridísimo desarrollador Daniel Hotman ya nos había dicho hace unos días De que estos si están trabajando igual con lo del Armon Stand Pero el Armon Stand es otra historia totalmente diferente Básicamente el Armon Stand dijeron que sí Que ya iban a estar trabajando pero el Armon Stand aún no está implementado Realmente ni la textura ni absolutamente mayor cosa está implementada Realmente es que el Armon Stand podríamos decir de que el Armon Stand está como que Ok no se ha implementado pero es que no falta mucho para que se implemente Realmente esto si lo creemos que se implemente así muy 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 rápido Realmente nos tomaría por sorpresa cuando lo implementen Y nos tomaría por sorpresa si viene en la 1.0 oficial Básicamente es que esto nos tomaría muy pero muy de sorpresa a todos nosotros Realmente nos tomaría demasiado demasiado en sorpresa si esto se implementase en la 1.0 oficial Pero es que los vidrios de colores ya están implementados Sus texturas ya están implementadas desde hace por lo menos creo que una versión Realmente yo de lo que recuerdo yo a les traído un video Donde nos empezamos a abrir el APK de NCT y podríamos observar de que tendría la textura De los vidrios de colores básicamente Efectivamente yo si les he dicho esto de que no están todas las texturas pero si están la gran mayoría Vaya son como 20 cristales quizás y realmente están implementados como mínimo Como mínimo a lo que se logra ver por lo menos hay implementados unos 10 10, 12 quizás pero realmente esto está súper genial Es un gran avance de que han estado haciendo los desarrolladores Pero es que realmente acá viene otra pregunta Realmente esto desde cuando lo vienen trabajando Como yo les dije esto venían trabajando desde por lo menos hace dos versiones ya Realmente esto no lo vienen trabajando hace nada Sino que ya hace tiempecito que lo vienen trabajando Y realmente esto es lo que yo les he querido decir Que ustedes no se apresuren al tomar ¿Cómo decirlos? Ustedes no se apresuren al decir de que esto si será implementado o que no será implementado Porque realmente nadie sabe aún si será implementado esto en la próxima versión Ya sea la 1.1 oficial o ya sea alguna otra versión Realmente nadie sabe en qué versión será implementado esto Mucho menos cuando será implementado Mucho menos cuando saldrá otra versión Pero lo que si les puedo decir es de que realmente Los vidrios de colores se están trabajando en ello Pero es que a los desarrolladores les está costando más De lo que les debería de costar hacer esto Realmente no sé por qué les está costando más Si realmente esto a mi criterio no es mayor cosa Pudieron agregar casi sin ningún problema el Lens Y no han podido agregar esto Realmente esta es una de las dudas que yo tengo muchísimo al respecto de los desarrolladores Si realmente ellos quieren implementar o no los vidrios de colores Porque pareciera que no los quieren implementar Realmente en su mayoría Pareciera que no los quisieran implementar La verdad no sé por qué No sé por qué motivo no los quisieran implementar Pero realmente no los han implementado Ahora bien déjame por la parte de la sección de los comentarios ¿Crees tú que esto se hará implementado en una próxima versión? Pues si me lo preguntaron a mí realmente sí Se los puedo decir de que realmente tengo mucha fe De que se implemente en la próxima versión Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! No se olviden de seguirme en mi Twitter Activar la campanita que ahí es donde estoy más activo Para todos ustedes Y así ustedes pueden saber las actualizaciones El próximo video que voy a estar subiendo Porque ahí es donde estoy más activo